En mi part Yo lo escucho Así no te hacen copyright strike Mierda No alo? Estoy jugando o no? Si se esta jugando pero no paras de dar giritos ¿Quién debe? Oh fuck Ok soy muerto What? Te moriste Y tu tambien Como personaje A ver a ver a ver Planta Esteroides Robot Ojos Este soy yo Somos el mismo personaje Eduardo Espérate Ay mamagüeo Pero porque me quitas mi diversión Ok ahora si vuelvas a coger tu personaje Ok si va Te vas a quedar en random No Ni vas a jugar con Melting No Ok Tu es cual el que tu quieras Eduardo por aqui Es prendipile en este juego no? No no es Mi habilidad que es esto? Este tienes telekinesis Puedes atraer objetos y Desviar algunas balas Y si hago esto? No creo que funcione No creo que funcione Te aseguro Y si intento mas fuerte Viste? Conseguí balas Me mata todo el mundo weu Mira Pero falta uno No es muy bueno No 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 больше Qué Si No tengo Y yo no tengo balas Ríeme ya weón ¿Qué te cuesta? Mátalos Eduardo Soy demasiado bueno weón Eso no me sirve ¿Qué motos quieres? ¿Cómo somos tan buenos? A ver, no damage, slower enemies, less enemies ¿Y qué es el otro? Higher rates of fire Upa ¿Cuál quieres tú? Este Dale Tenemos balas Destácate Ok Se habías lagueado Marico, se habías lagueado Qué ching Estamos muy buenos ¿Lito? Baby Eh Ay, le darías conmigo planta Creo que soy planta Sí, eres la planta Tu habilidad es que tiras una trampa Que es negra de los enemigos Ok, me morí Hello ¿Qué pasó? Te están matando Eduardo 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 Por favor Eduardo 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 Eres muy bueno Eduardo, no huevonado Vladimir No pensé que me iba a cargar tan rápido weón Coño la madre Coño la madre Coño, mírese Coño, mira esos stats Tremendo Ahora coño, hay que cararnos otro cuento Qué huevo vieja Estúpido Cállate, cállate Cállate No, el audio sigue en la mierda Y si jugamos Wizard of Legend a probar Ah bueno, dale pues A probar esta mariquera yo no estoy haciendo nada eres tú y entonces ok, espérate me he intentado empujarla contra la esquina y si le lanzas de todo ahí está y algo me dice que es una batalla directa contra ella nos van a violar oh, ok tengo miedo no me van a dar más vida a ver, parate ahí a la derecha eres muy bueno, guan ay, no me ha gastado añorías no, para nada bote un huevo, pendeja a la mierda marico me estás cagando encima me volvió mierda la caraja se bullo marico, este juego escúchala ahí si, marico es una maldita escúchala ataque, ataque ataque, ataque ataque, ataque ataque, ataque ataque, ataque Que te jodan, carajita Wow